a de tu quieres loco suave tu cuerdas con calma aca loco moh ayudame ayudame moh ay jeje a vivo y quedo rodando por ahia como una pelota loco suave moh agarra aqui llega moh jajaja eh siento que bueno que sopamiento de quien te ve nos encontramos directamente al paraíso perdido San Miguelito ay 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 tierra de grandes personalidades de cucarachos, de borrigueros de pokemones, de tortugas ninja aqui vive todo el mundo adivina a quien acaba de regresar este yo mismo y vengo salsoso como que me tire quien crees que me tire ay esa capa nada esta aqui ya eso no vuela ya cumpli la ovacion del publico y de una vez vamos entrando en razon que eso para hermanito que es lo que esta aconteciendo vuala vuala me robaste el chiste vuala 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 Oye, échalo. No, porque me mojo, no me echen al agua. Y como no todo es gente fea y cucarachas y Pokémon, hay gente bonita. Mira aquí la señora, qué bonita. Ay, muchas gracias. Mi amor, ¿cómo está pasando? Es que no he empezado nada. Estamos aquí sudando como los gorgos. Y no he empezado esto. ¿A qué hora piensas empezar esta demencia? Ahora más tarde, es que ellos vienen de allá abajo para acá arriba. Mi amor, ven acá. Si tú hubieses sido Rufino Alfaro, ¿cómo tú hubieses gritado? Ese grito no es cualquiera. ¡Hale otra vez, otra vez! Yo he visto algo. Que usted para poder hacer ese grito, usted se hizo para atrás. O sea, que en esa ida para atrás es donde viene la fuerza. Bueno, ya están, se lo compuertas. No vas a salir que... Pero cuidado, cuidado. Ahí se me va el patrio y se me cae. Tuve que agarrarla con la mano. Un besito para toda la gente que está viendo y quién te ve. Pero vengan. ¿Quién? Tiró la piedra y esconde la mano. Tiró el peñón y se escondió. ¿Qué pasó con ella? Tiró su peñón y se escondió. ¿Quién quedó a las cámaras? Yo no sé. ¿Qué es la bruja? A las brujas le salen huyentes. ¿La bruja? ¿Cuándo estaba empezada? A mí la verdad que... Todos están chupando allá los santeños. De aquí a que vayan por la mitad ya tú están borrachos. Así que cuando lleguen aquí ya están... Nosotros están gateando. Si tú hubieses sido Rufina Alfaro aquí en Trenojo, ¿cómo tú hubieses gritado? Yo grito si me paga dos pintas. Yo grito si me paga dos pintas. Sin pinta no puedo gritar. Grita como si tú hubieses sido Rufina Alfaro, el grito Independencia, ¿cómo tú lo hubieses hecho? Yo me creo que... ¡Ay, la madre! ¡Qué gallante! ¡Ese fue un amague! Bueno, toda la gente de quien te ve, vengan acá a los desfiles del 10 de noviembre en San Miguelito, que están... ¡Ututuy! ¡Ututuy! ¡Bum! Pepe Biorgi de Infraganti. Igualito, ¿ah? Igualito. Y acá vemos a Marco Polo. Vamos acá. Con la tercera edad. ¡Migente! ¡Al tío! ¿Cómo está tío? Tío, sobrino, ¿cómo vamos? ¡Bien, pues a veces mi tío! ¡Aquí bien! ¡Más rico que nunca! ¡No te da pinta, está muy bien, compadre! ¡No te da pinta, está muy bien, compadre! ¡Puede tío! ¡Este tiró su gomita y se fue! Tío, y si usted hubiese sido Rufino Alfaro, en este caso pongámosle Rufino, ¿cuál hubiese sido el grito que tú hubieses dado? ¡Fuerte! Guarare, guarare, guarare. Un hombre, perdona que te hable de guarare. ¿De guarare? ¿Tá que? ¿Dio guarare? ¿El dios guarare está pensando en alcohol, tío? ¿Qué pasó? Un borrecito que iba para el interior dice, estamos llegando a guarare, en la tierra del chupo chupo. Tío, mándale un saludo a todas las pollas que lo están viendo ricas, a todas las doñas, a todo el mundo. Aquí lo que me están viendo son los tres tipos que tienen aquí. No, pero en la cámara, en la televisión. Allá pasó mi amiga, allá pasó mi amiga. ¡Dios! Se comó un trago y... ¡Y está allá, eh! Digo, dice, ahora que está bien. Viagra, viagra. Viagra, viagra. Aquí estamos, una viagra. ¡Tallá! 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 ¡Una! ¡Eto! ¡Maldiagra! 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 CETV, CETV, gracias por la oportunidad que nos da hoy aquí en el desfile de los santeños. Yo soy santeño puro, de pura cepa. Y hoy estoy apoyando a todos estos santeños. ¿Santeño todo el mundo quisiera ser? Sí. No, yo, yo, todo el mundo quisiera ser santeño. Pero no todo el mundo puede. No, no, nadie puede, nadie puede. Si no, vamos a ver la calidad de que es lo que es un santeño. Sí, sí. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! 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 Para que vean la calidad. ¿Qué es lo que está tomando posesión aquí? ¡Cualquiera! ¡Ay, no, hombre! ¡Esta es locura! ¡Esto es que es locura! ¿Demencia? ¡Demencia! 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 Si tú hubieses sido Rufino Alfaro, ¿cuál hubiese sido el grito de independencia que tú hubieses dado? Rufino Alfaro supuestamente gritó que ¿dónde está el marido de ella? ¡Demencia! ¡Ay, si la pava no lo saca! ¡Si la pava no lo saca! ¡Bro! 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 ¡Ataja, carajo! ¡Araja para donde mea! ¡Araja para donde mea! ¡Ataja, carajo! ¿Cómo está pasando, tío? disfrutando aquí más rico que nunca bueno me alegro porque eso no se acaba hoy sino todos los años porque ellos no se acaba hoy sino todos los años yo y como está viendo todo está viendo la riri bonita por ahí como ay cuántas tienen ustedes no yo yo vengo para que levanto yo también una de una llavista se te a la mujer que no lo hace la mujer que no lo hace no pasa por la parrilla y aportura está una bandida si me mira me noviembre felicidad de felicidades y panamá todo el mundo no se cae nunca se cae no se tembló todavía dale 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 ay 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 felicidades alcalde está asediado usted es un man popular alcalde bueno estamos celebrando claro que sí hoy es un día glorioso y especial para San Miguelito sin duda alguna y todos lo estamos disfrutando con mucha alegría alcalde como ve el cariño de la gente usted es un chombo popular bueno yo creo que hay cosas que no se pueden evitar el que sabe sabe el que ve yo es bello todos podemos mucho quedar y lo estimulamos a que sigamos trabajando por un mejor país y un mejor distrito San Miguelito así es está viendo un chombo con buen léxico oye bonita no te habías visto ahí me agarraste la capa yo yo sentí un poder yo sentía a alguien poderosa allá atrás atrás mío cómo está bella muy bien rica riquísima riquísima riquísimísima tienes que decir dónde está tu 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 pollero y tu cosa eso fue en la madrugada en la madrugada cansativa yo soy la señora de madrugada tú eres la qué la señora de madrugada tú eres la señora de madrugada eres una murciélaga estás llena de oscuridad jaja usted me dijo algo importante que la entrevistara ¿por qué? porque ella habla de que lleva a los dueños mire mire una perra empoderada empollerada ahora me cancha también te quiero pero en Villarreal tú eres un animal y yo soy un piedrero tu amor no puede ser tu silencio me mata dime algo loco no me saques la lengua así no te burles de mí tú eres una bandilla tú eres una perra yo soy una rata no podemos estar juntos ¿cómo está bella? mi frase es santaña pero yo soy chomba mi frase es santaña pero yo soy chomba mi frase es santaña ¿de dónde? de aquí para arriba pero yo le quiera de chomba de chomba claro y la que no le gusta ¿qué? que se vaya que muerda al piso muerda al piso de aquí para acá soy santaña pero de aquí para acá soy chomba una vueltita pues no hace que oye no hace que oye no hace que oye mi amor mándale un beso hasta la gente que te está viendo en quien te ve no hace que oye 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 Es un liso, jajaja. ¿Qué es lo que es eso? ¿Estás viendo? Estás haciéndome de que el pretty me voy para abajo con dos capas. ¡Vale, agárame! ¡Sí! ¡Eh! Vivo Marce, vivo Marce que tú no tienes capas. Eso es para este. ¡Eh! ¿Cómo tú estás bella? Bella, sí, bella. ¡Rica! Exactamente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un saludo para acá por una bulla, loco! Ese es su gente. Ese es la ex. ¡Eh! 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 ¿Cómo estás tío? ¿Está en salsa? Parece que sí. Parece, usted está en salsa. ¿Es su polla? Es su polla. Es una oreo. La galleta oreo. ¡Bien! ¡Más bien! ¿Cómo está, bella? Todo muy bien, ¿y usted? Bien rico. Y rico yo. Y rico yo. ¡Bien! Si tú hubieses sido Rufina el Faro, ¿cómo hubiese sido tu grito? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira qué dice el público! ¡Aaah! ¡Un grito potente! ¡Aaah! ¡Ven acá! ¡Amigo! ¿Cómo estás? Yo te vi, yo... ¡Dale ahora! ¡Destácate! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Garbo! ¡Esplendor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con los tacones! ¡Cuidado con los tacones! Dale, dale ahí. Dale. ¡Bien! 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 ¡Ven a la puta chica que nos vamos a matar! ¡Toda! ¡Ni a mi madre! ¡Eso es su mamá de él! ¡Claro! Y ahí lo tiene con la soga cortita, no se puede ir para ningún lado. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Se porta mal, tiene que ver que se porta mal. ¡Le dio palo, pareo, peladito! ¡Mito! ¡Venga, tía! ¡Un beso! ¡Un beso a la cámara! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Voy pa' allá! ¡Ey! 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 ¡Esta es la gente que nos quiere! ¡Nos sentimos queridos! ¡Gracias a todos los que nos ven! ¡Sábado tras sábado! ¡Respect! ¡Lo más grande! ¡El Cholo! ¡Todo el mundo lo quiere! ¡El más asedillado de fila, si usted! ¡Una leyenda! ¡Es un honor para mí entrevistarlo! ¡Quiero que sepa! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¿Cómo ha visto todo? ¿Qué tal el recibimiento? No, estoy contento. Estoy bien contento. Bien pelear la vida. Usted sabe que estoy ahora mismo en otros lugares. Y dejé todo por estar con los santellos. Un día, un día bonito como hoy. No puede ser que no. Y... Estoy con el contento porque el honorable se porta bien conmigo. Me llamó temprano y me dio. Tiene que venir. Exacto. No le falle a la gente. Que esto es tu gente. Y estoy contento con el honorable que me llamó. Claro que sé. Lo yo sentado. No había visto el talle. Está tallado el honorable. Para empeñarlo, eso para empeñarlo. ¿Una bulla para el honorable? Esta viendo. Ven tene. Son manes queridos. ¿Una bulla para leyendas? ¡Ay! La bulla fue más duro de los nobre que de mí. La bulla fue más duro de los nobre que de mi. Está viendo esto, ah? Apagado. ¿Queso más bello? no vienen hablando de una vez y entonces mándale un saludo a todos esos pichos que lo están viendo oye tiniebla jajaja que desorden y aquí directamente de sanmiguelito nos despedimos esto fue todo lo que pasó desde nuestro medio distrito 10 noviembre viva el 10 noviembre carajo 20 no agarres rabia y si lo viejo te quitan el control o una huevado como éste suscríbete a este canal donde te tendremos vídeos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche suscríbete o si no dale click a este botón de arriba para que vean los vídeos recomendados a mí no te voy a mi teléfono